Aprovechando acá la invitación de Sergio y del Semillero San Pedro, la verdad que sí, es un cultivo que todos los años, más acá en La Pampa, en ambientes que son bastante hostiles o ganaderos, y que tiene muchos aportes tanto a la ganadería como a la agricultura. Así que bueno, dándole un poco lo que uno viene desarrollando desde hace tantos años, hace unos 24 años que estamos trabajando en esto, con experiencias, si bien no son locales, pero bueno, tenemos experiencias en Anguil, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, ya te digo, trayendo un poco el conocimiento de allá y adaptándolo en el intercambio que hemos tenido acá con los participantes, en algunas cuestiones de manejo del cultivo, en los requerimientos que necesita, en los puntos débiles, en la fortaleza del cultivo. Así que bueno, sí, muy contento y agradecido por la invitación. Bien, sin dudas que es un año atípico, un año particular, con sequía, bueno, ahora ha empezado a llover un poquito, hay pronósticos de lluvias, ¿es el momento para el sorgo? Sí, definitivamente, siempre en el momento, son cultivos que son complementarios con los cultivos de gruesa, digamos, sabemos que los cultivos rentables de gruesa, hoy es soja, maíz, girasol, pero eso es un cultivo complementario. Y este año volvió a mostrar el cultivo, como cultivo a nivel nacional, su fortaleza que es la tolerancia a la sequía. Tuvimos una sequía extremadamente brutal, digamos, en todo el país, y el cultivo fue uno de los pocos cultivos que dio volumen, dio forraje en aquellos ambientes donde se lo hizo bien y se le brindó las condiciones necesarias para el cultivo, desarrolló una muy buena producción de grano y eso, me acuerdo cuando pasó en el 2008, una gran sequía que tuvimos en el 2008, 2009, donde ahí el cultivo resurge. Bueno, en esta ocasión ocurrió lo mismo, por eso creo que un poco la convocatoria y la gran convocatoria y la concurrencia de la gente, de las personas que vinieron hoy, buscando un poco más de información en temas de maleza, de cómo hacerlo, el tema nutricional, del cultivo, porque me parece que es un cultivo que en esta nueva campaña va a volver a ganar terreno, ya sea vuelvo, ¿no? O para las vacas o para cosecha. Recién hablabas de hacerlo bien, ¿cuál sería el ABC de hacer bien un sorbo para que tenga este volumen, para que tenga estas características? Fundamentalmente, conocer la historia del lote, cada productor, cada agricultor conoce su lote o la historia del lote, y ahí es donde se arranca, ya en esta época debemos estar planificando, la planificación es una herramienta fundamental en todo el sorbo, más porque el lograr el sorbo es el cuello de botella, digamos, yo recién les contaba que todo lo que es la siembra, el cuidado que hay que tener ahí en la fecha de siembra, en la profundidad de siembra, en los requerimientos que necesita la semilla para la siembra, y una vez logrado, ¿no? El cultivo es como que arranca y se encamina solo. Nunca hay que abandonarlo, pero bueno, ponerle mucho foco al cuello de botella que es el logro, la siembra. Ha habido una evolución de sorgos y en cuanto a variedades, hoy podemos ver el sorbo granífero, pero también unos sorgos que realmente forrajeros que alcanzan unas alturas impresionantes, que bueno, que van a picado. Todo se llama sorbo, y por uso y por condición, la verdad que por uso, por tipo, hay una diversidad enorme, como vos bien decías. Ya en granífero tenemos una diversidad enorme, tenemos ciclos cortos, ciclos largos, con tanino, sin tanino, panoja abierta, panoja cerrada, bueno, ya ahí hay una diversidad. Y después todo lo que tiene que ver con el forraje, aquellos sorgos que son los fotosensitivos, que alcanzan hasta 2 metros y medio, 3 metros de altura, generando un volumen tremendo de forraje. Y aquellos otros que se usan para ensilar, por ejemplo, que tienen azúcar en la caña, que tienen ciertas particularidades y que son muy contrastantes entre estos tipos. Así que sí, una diversidad muy rica, que lamentablemente decimos nosotros que trabajamos en esto, que todo se llama sorgo, pero bueno, eso es una gran ventaja para quien lo va a usar, ¿no? Porque tiene... ¿Cualquiera de estos es para cualquier zona? Sí, 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 digamos, después, eso es lo rico. Digamos, si uno quiere hacer un sorgo de silaje o quiere hacer un sorgo forrajero, hay que ajustarlo a los ambientes, a la zona, a lo que vos preguntabas. Pero sí, todos los tipos se adaptan a todas las regiones del país prácticamente.